Chán, así simplemente Chán, un joven compositor mexicano, talentoso, amigo de la sociedad de compositores y a quien vi también en Creando Bolero y quien tiene una carrera linda, continuador de los hacedores de feeling y bolero mexicano. ¿Cómo estás amigo querido? Muchas gracias, estoy muy bien, muy contento de que me estés invitando a tu programa. Piano de Cola, que además no nos lo perdemos, mi madre es fan, fan, le mandan saludos, ella lo ve todos los domingos, el domingo pasado con la Mauri y pues nada, contento de estar contigo, con el gran maestro. Muchísimas gracias, pues nada, la gente lo que quiere es escuchar de Chán y yo te dejo con tus canciones. Estás en Piano de Cola, Chán, talento con glamour. Muchísimas gracias, maestro. Este tema se titula En el Rincón de Mis Recuerdos. En el Rincón de Mis Recuerdos Te llevaré conmigo, sin importar los pensamientos, protegeré un lugar Donde siempre, donde siempre, donde siempre te amaré, en el rincón de mis recuerdos, Donde el pasado vive, hay un espacio solitario, donde mi corazón Aún suspira, desespera y me grita, que regreses hoy conmigo, aquí a mi lado, pues aún sigue siendo mi delirio. No, 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 en el rincón de mis recuerdos Hoy, en el rincón de mis recuerdos, sigo soñando contigo Sin importar a qué estés tan lejos, sigo soñando en tu amor En el rincón de mis recuerdos, sigo soñando en tu amor Sin importar a qué estés tan lejos, sigo soñando en tu amor Sigo soñando en tu amor, na, 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 na Sigo soñando contigo, yeah Sigo, 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 sigo Sigo soñando con tu cariño Sigo, 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 sigo Sigo soñando en tu amor, mi amor Pero que mira, no me niegues un besito Yo quiero un pedacito, un pedacito de tu cariño Para llevarte, pa' vacilar, para gozar, pa' guarachar, pa' la fiesta Mira qué rico se puso, con sabor te lo dice Sean Oye, porque yo sigo soñando Oye, 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 yo soy de esos amantes a la antigua Que suelen todavía mandar flores Sigo, 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 sigo Sigo, 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 sigo en tu amor, yeah Ahora, yo sé que este programa es de bohemia, de boleros y demás Quiero cantar a ustedes un tema a manera de mariachi, de chilena Mariachi romántico que se titula Pami Morena Lo digo con todo mi cariño a mi gente hermosa de Siguatanejo en Guerrero Dice así, Pami Morena Y esto va para toda la costa grande, la costa chica, la montaña Para Acapulco, para mis brodis, para mis zancas de Siguatanejo y para todas mis morenitas lindas Dice Canto para que sepas cuánto te quiero morena Un canto de tres sabores, horchata, jerez y cereza Embulzado con canela, un poco de miel de abeja Esa receta perfecta, pa' enamorar a mi prieta Bajo la luz de la luna y con la guitarra en la mano Te canto esta serenata y un par de versos de antaño Luego que venga el mariachi y se traigan tres botellas Tequila, ron y mezcal, pero que sean de mi tierra Ay, 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 pa' mi morena la luna y el mar Ay, 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 pa' mi morena el son tradicional Ay, 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 pa' mi morena tequila y mezcal Ay, 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 pa' mi morena este charro no más Ay, ay, dale mi mari allí Un pajarillo me dijo que hoy has andado de buenas Mira qué suerte la mía que vengo y no está tu tía Así te podré robar un beso de contrabando Un beso a la medianoche antes que pierda el encanto Y así termina esta historia, pero mañana regreso Para llevarte a pasear por todo y todo mi pueblo Te compraré un algodón, una rosa y un bombón Pa' ver si así te enamoras y me das tu corazón Ay, 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 pa' mi morena la luna y el mar Ay, 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 pa' mi morena el son tradicional Ay, 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 pa' mi morena tequila y mezcal Ay, 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 pa' mi morena este charro no más Pa' mi morena este charro no más Pa' mi morena este charro no más ¡Sí, señor!